Gracias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Juan de Dios Rodríguez Uñiga fue el joven asesinado la noche de este lunes en inmediaciones de la estación de servicio conocida como la bomba de Haba sujetos en moto le dispararon causándole una herida en el abdomen y fue llevado a un centro asistencial donde falleció la víctima se dedicaba al modelaje y tenía una empresa de compra y venta de vehículos usados igualmente incursionaba en la comercialización de prendas deportivas ya se está verificando las cámaras del sector igualmente se maneja una información donde nos permitiría poder identificar uno de estos dos sujetos cuando en el país se vislumbra una luz de esperanza con la llegada de las vacunas contra el COVID-19 en el municipio de Pailitas se apagó la vida de una médico del hospital Eli Moreno Blanco a causa de esta enfermedad Carolina Castro murió en Barranquilla a donde había sido trasladada cabe decir que para el departamento del Cesar fueron asignadas 1.050 vacunas contra el COVID-19 que comenzarán a aplicarse en los próximos días autoridades policiales del departamento del Cesar capturaron en las últimas horas a los presuntos responsables de un robo de animales ocurrido en el corregimiento de los venados aquí en jurisdicción de Valledupar por su parte el comandante del departamento de policía del Cesar se refirió a esta situación se logró capturar a Martín Antonio Rodríguez Montaño y a Rodolfo Carlos Barroso Mejía quienes no tenían ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de 57 de los 63 ovinos que fueron hurtados de estas dos fincas también se inmovilizó el vehículo que fue empleado para este acto delincuencial y han sido dejados a disposición de la autoridad competente por receptación también quedarían implicados en el hurto calificado agravado que se dio en esta finca 38.000 alumnos focalizados en el CIMAT fueron beneficiados con el programa de alimentación escolar de la vigencia 2021 el contrato por valor de 20.000 millones de pesos le fue asignado a la Unión Temporal Alimentaria Valledupar la entrega de las raciones a los estudiantes se realizará en cada una de las instituciones educativas empleados de la EPS Barrios Unidos protagonizaron un plantón en la sede seccional del Ministerio del Trabajo debido a la inminente liquidación de la prestadora de salud por parte de la superintendencia nosotros estamos aquí exigiendo al Ministerio del Trabajo en representación de la EPS a nivel regional Cesar que defienda nuestros derechos como trabajadores que defienda el debido proceso bajo el cual vamos a ser despedidos hasta el 27 de febrero se extenderán las sesiones extras de la Asamblea del Cesar los diputados estudiarán y debatirán dos proyectos uno relacionado con la autorización de un cupo de endeudamiento para el departamento y otro que busca modificar el estatuto de rentas con 50 viviendas fue favorecido el municipio de Valledupar dentro de un paquete que aplica en todo el país para llevar soluciones habitacionales a la zona rural las casas a construir son el resultado de un convenio suscrito entre el alcalde Melo Castro y el gobierno nacional el alcalde Melo Castro le dio la bienvenida a los deportistas cesarenses que participaron en el campeonato panamericano de patinaje cumplido en Ibagueto Lima y donde los nuestros se colgaron 5 medallas de oro 2 de plata y 3 de bronce en diferentes modalidades desde la capital mundial del vallenato Valledupar canal CNC presenta CNC noticias Mientras se encontraba en un establecimiento de comida anoche el joven Juan de Dios Rodríguez Úñiga Mister Guajira fue asesinado por un sicario quien sin mediar palabra lo sorprendió a tiros y escapó junto a un motociclista el hecho ocurrió en un local de comidas ubicado en inmediaciones de la estación de servicios Livia Elena más conocida como la Bomba de Haba en la capital del Cesar Rodríguez Úñiga fue auxiliado de inmediato y llevado a la clínica Santa Isabel donde fue atendido por el equipo médico sin lograr salvarle la vida el joven acudió al lugar luego de cumplir con su acostumbrada jornada de ejercicios en un gimnasio de la localidad investigadores de la SIJIN de la policía realizan labores de inteligencia además de ubicar los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar al asesino y a la persona que lo transportó el cadáver del joven fue remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia la noche anterior en el barrio Los Caciques de Valledupar en un sector de venta de comida rápida se encontraba una pareja llegan dos sujetos en motocicleta uno de ellos desembarca y se aproxima a la persona que estaba en este sitio y le impacta en el abdomen de inmediato se pone en conocimiento a las autoridades aquí hace presencia la unidad policial más cercana traslada a la persona hasta la clínica Santa Isabel donde debido a la gravedad de las heridas fallece ya se está verificando las cámaras del sector igualmente se maneja una información donde nos permitiría poder identificar uno de estos dos sujetos los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS alarma CYJ señores señor Rodríguez Montaño Martínez Antonio cédula 12 647 172 señor Barroso Mejía Rodolfo Carlos 77 136 8 96 son sus justificaciones en estos momentos usted está siendo capturado en flagrancia por el delito de arrestación y hurto a videátulos señores hurto que ocurrió el día antes de ayer en el en el Corrimiento de los Venados unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas mediante aporte de fuentes humanas la captura en flagrancia de dos hombres los cuales transportaban ovinos de forma irregular en un camión de mudanzas esta labor investigativa se adelanta luego de un caso relacionado con el hurto presentado en una finca ubicada en el Corregimiento de los Venados jurisdicción del municipio de Valledupar por lo anterior se despliega un equipo especial contra el delito en los diferentes modalidades lo cual permitió con el manejo de retratos hablados entrevistas con los moradores del sector y verificación del ingreso y salida del personal foráneo a esta localidad los suficientes elementos materiales probatorios para dar con los responsables de este hecho vamos a presentar los resultados con la captura de dos de los integrantes de esta banda y con la información que ellos nos van a suministrar vamos a capturar a los demás se logró capturar a Martín Antonio Rodríguez Montaños y a Rodolfo Carlos Barroso Mejía quienes no tenían ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad de 57 de los 63 ovinos que fueron hurtados de estas dos fincas también se inmovilizó el vehículo que fue empleado para este para este para este acto delincuencial y han sido dejados a disposición de la autoridad competente por receptación también quedarían implicados en el hurto calificado agravado que se dio en esta finca con nuestro compromiso con el gobierno departamental municipal para seguir luchando contra la delincuencia en la zona rural de Valledupar atendiendo las quejas de la comunidad del día sábado hicimos presencia en el corregimiento de los venados donde desde ya vimos resultados contundentes en este flagelo que se presentó donde la queja manifestó movimientos de inseguridad en la zona es por eso que desde ya hemos convocado una mesa de seguridad para seguir haciendo presencia y seguir dando estos resultados contundentes que tuvo la policía supuesto que el compromiso directo de nuestro gobernador luis alberto monsalvo génico una vez enterado del hecho en coordinación con el gobierno municipal armamos la actividad con la policía nacional y el ejército que se hizo presencia pero aparte de eso el día miércoles o sea mañana vamos a estar a través de la secretaría de gobierno del municipio con el doctor galvi representación de nuestro alcalde medio castro y la policía nacional para hacer presencia en nombre del gobierno departamental de luis alberto monsalvo porque la gente de los venados ese corredor entre los caracolí los venados al salir al vallito ayer nos reunimos con el alcalde del paso para articular acciones de seguridad también en ese corredor es la presencia que hacemos de manera institucional institucional como gobierno departamental nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c 109 valladupar cesar 3 16 8 0 8 70 16 lenín alfonso padilla ruiz de 45 años sufrió amputación de la mano derecha tras recibir un machetazo por parte de su sobrino en medio de una riña que sostuvieron en la calle 18B del barrio Villaluz, en Valledupar. El herido fue trasladado al Hospital Rosario Bomarejo de López, donde los médicos de turno lograron estabilizarlo y someterlo a una cirugía. La víctima contó haber sostenido una pelea con su sobrino, quien lo había atacado con un machete. En una riña intrafamiliar entre tío y sobrino, uno de estos pierde una mano porque se la cortó, informó el coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la policía en el Cesar. Señaló que se trata de otro hecho de intolerancia que desencadenó en una riña, donde se presentó un lesionado que perdió la mano derecha. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente a este hecho, a fin de dar con el presunto responsable de causarle las lesiones a Padilla Ruiz. Continuamos con las labores de control, requisa y solicitud de antecedentes para contrarrestar los hechos delincuenciales en el departamento del Cesar, puntualizó el oficial. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de una persona a la cual habría agredido con arma de fuego y con un objeto contundente a un ciudadano residente en el barrio San Martín de Valledupar. El caso se presenta en la carrera 20 con calle 33 de esta localidad, donde mediante el oportuno llamado de la ciudadanía, permitió detener el ciudadano Wilterson José Vielma Leal, de 23 años de edad de nacionalidad venezolana, quien tenía en su poder un arma de fuego sin marca calibre 38 corto con un cartucho calibre 38 percutido, con el cual le ocasionó una herida en la espalda a la altura de la cadera a un ciudadano de 24 años residente en ese lugar. Asimismo, le provocó otra herida en la cabeza con un objeto contundente. Por lo anterior, se le prestan auxilios a la persona afectada y se le hacen saber los derechos que tiene como detenido Vielma Leal, quien posteriormente es trasladado a las instalaciones de la URI en turno para ser dejado a disposición de la autoridad competente. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y con los elementos materiales probatorios presentados ante las autoridades, le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el Departamento del Cesar. Mediante información suministrada por la ciudadanía y luego de labores de verificación, la Polfa, con su grupo de policía judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en sector céntrico de la ciudad, donde funcionaba un expendio de estupefacientes al menudeo. Al llegar al lugar, las autoridades realizaron la captura de tres ciudadanos, dos de ellas femeninas, quienes se encontraban dentro del inmueble, donde también se hallaron las 7.000 dosis de marihuana del tipo Creepy, avaluada en el mercado negro en más de 14 millones de pesos. Los capturados y la mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía para ser presentados ante un juez de la República para que respondan por el delito de tráfico, fabricación en oporte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal Colombiano. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cezar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para vendarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Como estaba previsto, este 15 de febrero se iniciaron las clases en la Universidad Popular del Cesar, a más de 16.000 estudiantes en las dos sedes Valle de Upar y Aguachique, en los diferentes programas que oferta la institución en la actualidad. Con la inducción se dio la bienvenida a los nuevos admitidos. El pasado fin de semana, más de 1.500 nuevos admitidos recibieron la bienvenida y la inducción en un exitoso evento presidido por el rector encargado José Rafael Sierra Lafori, el cual se desarrolló de manera virtual, originado en vivo y en directo desde las sedes Habanas de la institución. En apartes de su discurso de bienvenida a los nuevos upesistas, el rector Sierra Lafori indicó que hoy ustedes tienen motivos justificados para sentirse satisfechos de este logro, pero es importante que tengan en cuenta que el éxito académico no implica recorrer un camino perfecto si no es sinónimo de un camino sin tropiezo. Tengan presente que el verdadero fracaso es dejar de intentarlo. Sea este el momento preciso para invitarlos a seguir enamorándose del estudio, del conocimiento, del saber y de ustedes mismos para poder alcanzar la práctica de entender el mundo. La jornada de inducción y bienvenida oficial a los educandos finalizó en las horas de la tarde de este lunes 15 de febrero con la inducción a los padres de familia de los nuevos admitidos, en una iniciativa que busca apoyar a las familias de los jóvenes construyendo caminos y herramientas de comunicación entre la universidad, los estudiantes y la familia. Como héroes fue recibido por el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, el grupo de patinadores vallenatos que conquistó 5 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce en el campeonato panamericano y nacional interclubes de patinaje que terminó en Ibagueto, Lima. Las 5 medallas de oro para el Cesar estuvieron en las participaciones de Carlos Jesús Pizziotti, 4 y Aramis Campo. El primero ganó las pruebas al imponerse en los 10.000 metros puntos más eliminación, 10.000 metros eliminación y puntos 15.000 metros ruta, mientras que Aramis Campo subió a lo más alto del podio en los 100 metros carriles. La buena actuación de la representación vallenata también estuvo marcada por la medalla de plata conquistada por Juan Esteban Cabarcas en los 100 metros carriles en la categoría juvenil y la presea bronceada obtenida por Laura Daniela Díaz en la misma prueba, pero en prejuvenil. En la prueba olímpica de los 600 metros, 13 años, José Robles subió al podio plateado, mientras que en los 100 metros meta contra meta había alcanzado el metal de bronce. Por su parte, Roberto Fragoso, 11 años transición, se colgó la medalla de bronce en la prueba olímpica de 600 metros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos ceruches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras. La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Empleados de la EPS Barrios Unidos protagonizaron un plantón en la sede seccional del Ministerio del Trabajo debido a la inminente liquidación de la prestadora de salud por parte de la superintendencia. Nosotros estamos aquí exigiéndole al Ministerio del Trabajo, en representación de la EPS a nivel regional, Cesar, que defienda nuestros derechos como trabajadores, que defienda el debido proceso bajo el cual vamos a ser despedidos. Tenemos más de 700 trabajadores a nivel nacional que se reconozca que la EPS ha cumplido y que nosotros tenemos derecho a que se nos respete el trabajo digno. Hoy somos víctimas de una resolución, la 12-14 del 2021, mediante la cual la superintendencia toma posesión abusiva de nuestra EPS, olvidándose que aquí hay familias que dependen solo de esta EPS y olvidándose que durante cuatro años ellos mismos nos han generado indicadores que muestran que hemos mejorado. No somos perfectos, pero hemos hecho el proceso, lo estamos haciendo bien, hemos mostrado mejorías en todo esto. Y un día cualquiera, 9 de febrero, llega el señor Fabio Aristizábal y simplemente dice, nos quedamos con la EPS, se cerró. ¿Y nosotros qué? Él dice defender el derecho a la salud. ¿La salud de quién? Si nosotros también tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a que él reconozca que en estos cuatro años hemos estado dentro del ranking de las mejores EPS, que en el Cesar, si no lo sabe señor Fabio Aristizábal, somos la mejor EPS en muchos municipios, porque cumplimos incluso con tener una oficina que no todas las EPS la tienen, que tenemos usuarios que hoy están reclamando que esta EPS es la única que les ha dado dignidad. Estamos aquí reclamando por nosotros y reclamando el trabajo que hemos hecho bien y que le ha dado salud a muchos colombianos. Por eso estamos aquí hoy, porque se nos está violando el debido proceso. Tenemos funcionarios que están a portas de una pensión y nadie, ni Fabio Aristizábal, ni siquiera el liquidador, se han acercado a decirnos qué va a pasar con nosotros, si nos van a respetar la liquidación nuestros debidos procesos. Incluso no estamos aquí nosotros exigiendo, páguenos, estamos exigiéndoles que revisen el debido proceso, a través del cual cierran una EPS que durante cuatro años la misma Superdijo va mejorando y está mejorando. Una EPS que hoy nosotros aquí reunidos, allá arriba está la gerente, hablando con el representante del ministerio aquí, y tenemos que decir nosotros, yo manejo directamente las quejas, que en el 2020, a diferencia de muchas EPS, la regional Cesar tuvo quejas cero, cero quejas, ni la Super tuvo una queja, ni la Personería de Valladupar tuvo una queja. Hemos logrado mantenernos dos, tres, cuatro quejas en los últimos meses, porque la Secretaría de Salud Departamentales Municipales han entendido que apenas dicen hay una falencia, nosotros enseguida la cubrimos. De la Personería este año, a diferencia de lo que se dice, hemos recibido una, y no fue causada por la EPS, sino por la falta de información que el usuario dio. Entonces exigimos que se nos respete el derecho al trabajo. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.